Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de PdStudio y bueno, hace poco, que no sé si habrá salido porque al fin y al cabo estamos grabando diferentes vídeos hice una comparación de Julius Maddox vs Kirin Shalichev bueno, Kirin Shalichev, hasta que llegó Julius Maddox, tenía el récord de banca y obviamente tenía una banca increíble, que la comparo realmente que vemos un poco, aparte, es una de esas bancas que no es característica de un peso tan pesado porque al fin y al cabo no utilizaban muñequeras, no hacía prácticamente nada de hundimiento o sea, es una banca característica realmente y fuera de lo común dentro de ese peso corporal pero aparte, Kirin Shalichev, a diferencia de Julius Maddox, es un gran powerlifter porque al fin y al cabo Julius Maddox es un presbanquista de hecho, no sé si hará sentar ahí peso muerto sé que el peso muerto, bueno, 300 kilos lo tirará seguro o bueno, incluso seguro que tira más, no tengo ni idea pero, bueno, por lo que yo tengo entendido, no compite en powerlifting en cambio, Kirin Shalichev sí que hizo una competición bueno, hizo una competición, no, es un powerlifter como tal lo único que destaca por el presbanca pero cuidado que en el resto del movimiento no se le da nada mal algo también característico es que, bueno, es un ruso ya Kirin Shalichev, me imagino que puede dar ya el nombre os lo podéis imaginar, como digo pero, bueno, algo destacable es que también es muy alto pesa, como digo, bastante, pesa 170 kilos y bueno, actualmente sigue entrenando pero, no sé, lo veo de una forma diferente no sé, tiene el Instagram que, no sé cómo lo inter... no sé cómo... o sea, no... no sé cómo lo enfoca, siendo claros porque... no sé exactamente a qué se dedica le gustan mucho los coches a veces queda con Pablo, con Manichef no sé, es algo raro pero, bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver la competición que hizo de powerlifting que hizo... la hizo Rao, si no recuerdo de esta competición he visto algunos levantamientos en Instagram pero, bueno, vamos a ver un poco y... ya comentarlo os adelanto que es bastante alto y que lo vais a ver en el vídeo así que, nada, empezamos abrimos con 3 días de sentadilla obviamente, pues, compite el overrpf de hecho, lo pone en el... en el... en su camiseta como tal obviamente, ya, pues, empieza y le dice, vamos a ver abrimme un poquito esto porque... a mí el agarre no me da básicamente porque tiene que ampliarlo a ver si ahora lo ha enfocado un poquito más desde fuera pero, bueno, 3 días de sentadilla a priori no... pues, bueno, no está mal pero tampoco es súper llamativo, ¿sabes? 3 días de sentadilla, pues... para Kirill, pues... tampoco... no es muy destacable pero, bueno, 3-10 con zapatilla plana obviamente es totalmente raw porque lleva las SBD o sea que... que ni raw classic ni nada 3-10 a priori también sin ningún problema como digo estamos viendo que la sentadilla no es algo que destaque básicamente porque si abre con 3-10 es porque tampoco es un movimiento que destaque mucho como digo, la banca abrirá ahí ahí yo creo que abrirá con 300 igual o 2-90 pero, vamos, que... que eso que tampoco tendrá mucha diferencia vamos a verlo 3-30 de sentadilla vamos a ver un poco, pues... cómo le van pero, bueno destacar que prácticamente eso hace una barra alta es que al ser, yo creo que tan altos y ser tan pesados es que no tiene la movilidad para hacer una... una barra baja siendo claros porque es que no le da para ello no le da de hecho, si os fijáis prácticamente está con barra alta y el dedo gordo ni lo coge o sea que le cuesta bastante rebotar también pero bueno aún así le van con mucho margen y es súper alto o sea, es que es la profundidad ¡bum! y ahí, bien está bien hecho y es súper, súper alto tiene pinta de no poder lucharla mucho siendo claros o sea, no puede lucharla mucho pero bueno a priori todo le va bastante bien hemos de decir que ha empezado muy, muy conservador con los diferentes intentos porque bueno 3 días de sentadilla al final acabamos con 3,50 bien, la verdad que empieza bastante conservador y me gusta pero bueno como digo es una barra alta y lo que más destaca es en la banca y en el peso muerto bueno, no me acordaba de la sentadilla pero bueno no tiene una sentadilla bien 3,50 está muy, muy bien siendo claros pero claro en comparación con la banca que tiene pues no llama tanto la atención aún así no deja de ser una pasada siendo claros vale 3,50 es que se le ve muy alto muy, muy alto honestamente creo que se ha dejado kilos en recámara o sea, parecía siendo parecía que está para 3,60 a priori sin ningún inconveniente y como digo es muy, muy vertical tampoco obviamente pues al tener una barra alta como tal adiciona la temp ok le dejan añadir un tercer intento o sea, un cuarto intento con 3,60 esto no lo había visto o sea, pero vamos yo creo que lo saca seguro 3,60 está para ello así que nada cuidado con 3,60 ya vamos a ver tampoco como digo 3,60 de sentadilla rao no está nada mal no está nada mal lo único estamos acostumbrados ahora pues jamal junto incluso con el mismo yo 360 kilos pero 360 kilos es una locura ¿sabes? y más teniendo en cuenta el rom que tiene y todo pues que bueno 360 joder si es que le han ido mejor incluso que los 350 cojones está para 3,70 este hombre incluso más la puta madre tío vaya tela sí, sí, sí no, vamos que se le veía con mucho margen no, no y bien bajados y todo nada muy, muy bien hecho se ha empezado súper conservador tío súper, súper, súper conservador o sea que nada no tiene tan mala sentadilla o por lo menos igual es la confianza que tiene pues eso como he dicho la banca abrimos con 300 y en la sentadilla ha abierto con con 3,10 lo único que obviamente los saltos que darán bancas eran bastante menores así que nada si os fijáis algo a destacar como digo pues tiene un agarre bastante amplio y como comenté fijaos en el tema de la pausa prácticamente no la hunde nada honestamente la banca de Kirichalichev me parece una locura sobre todo técnicamente es de las bancas que más me gusta el tema del hundimiento pues hay gente que es muy eficiente con el hundimiento y bueno Adam Green lo podemos ver o Julius Maddox incluso también pero no me parece una banca tan tan estética siendo claro si bueno aquí obviamente no estamos premiando la estética en sí estamos premiando los kilos pero me gusta mucho su banca y bueno es una pasada algo que he comentado ya muchas veces es el tema del banco tío ese hombre ese hombre que hace en un banco de 40 centímetros es que parece que esté tumbado en la manca en la playa o sea es que no se puede ni colocar tío es que no se puede ni colocar prácticamente se le queda pequeñísimo el banco y la altura del banco también influye mucho como digo 3.20 se ve una pausa muy muy clara y yo creo que está para 3.17 o sea para 3.27 o 3.30 veremos a ver qué mete desde el intento bueno lo deja ahí 3.20 así que nada 3.60 de peso muerto también como comento para ser lo alto que es no está nada a bordo y le permite pues mantener ese stance que tiene algo muy característico de las zapatillas esas Nike que lleva me parece súper curioso también pero bueno 3.60 mixto le permite como digo mantener un stand bastante cerrado y vamos a ver un poco cómo se le da el peso muerto pero vamos al final se le va a quedar un total muy chulo 3.60 el primer intento vamos a ver qué tal no hace barro ni nada por lo que vemos muy bien muy muy bien ya veremos el agarre cómo le va pero bueno tampoco creo que sea un limitante como tal al final el tema de la barra flexible lo que sea 27 milímetros por el fin y al cabo ayuda mucho y bueno utiliza el SBD o bueno no es el SBD es un nada perdón no es el SBD es un cinturón de palanca normal y corriente y bueno por lo que vemos pues al fin y al cabo me preguntáis oye un cinturón rígido bueno para el peso muerto mientras no modifica el STAB por supuesto estamos viendo aquí que pesa 170 kilos y utiliza un cinturón de palanca en el peso muerto y no le modifica entonces como digo al fin y al cabo prueba te sientes cómodo te sientes eficiente dale caña con el cinturón rígido otra cosa es que yo no me sienta cómodo pero tú prueba y si te va bien porque no vas a darle caña 380 segundo intento los tiene 100% yo creo que va a meter 400 en el tercero a ver como le va pero vamos tal como ha ido pinta bien pinta bien 380 segundo intento mixto no está nada mal vamos bien lo único que los 380 los 400 van a estar ahí pero no han ido mal no han ido nada mal 1060 de total lleva ya marcazas increíble como digo 1060 de total ya son cosas muy muy chulas lo único de las zapatillas esas te juro que me están poniendo nervioso ¿por qué utilizas las zapatillas? y luego algo también que no sé exactamente 400 402 cuidado cuidadito algo también como digo no sé King Salice realmente con la altura que tiene y todo estaba para para hacer Strongman o sea perfectamente podría hacer Strongman eso si se le ve es que se le ve muy alto y yo creo que podría funcionar sin ningún problema pero no sé exactamente si es que no ha hecho o si no le motiva o igual sí que ha hecho pero yo no lo sé no lo sé pero vamos que me llama la atención porque tiene tiene el físico para ello o eso parece con la altura y todo lo único que sí siento que la banca se le va muy bien y en el Strongman en la banca no hay o sea que eso también es a destacar vamos a ver último intento 402 kilos yo creo que si lo saca va a estar ahí y va a estar muy muy luchado al bloqueo pero bueno como digo algo muy que también me llama mucho la atención es que parte prácticamente desde parado en vez de aplicar el barron y cuando ese tipo de gente suele aplicar el barron y suele ir bastante bien pero como decimos cada levantador es un mundo Kiken y Sarchef destacan la banca con otras características en el peso muerto de unos que también muy bien muy muy bien 402 kilos super bien hechos el agarre le ha aguantado de locos de hecho en plan mira a la gente en plan rollo aquí estoy y bueno total 1082 hemos empezado diciendo cuidado con Kiken y Sarchef no sé qué parece que la sentadilla floja por mi parte bueno al final 360 de sentadilla que le han ido muy 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 bien incluso estaba margen para más la banca también podría haberle metido 327 330 y en el peso muerto sí que es cierto que no podría haber ajustado más no sé si en su momento era récord no sé si era récord total o algo así no lo sé exactamente no tengo ni idea porque para meter esos 4 en 2,5 tiene que ser por algo pero bueno hostias es característico también nada os iba a decir no John Hack John Hack John Hack ha sacado marcas similares respecto a las de Kirit y Sarchef lo único que pues Kirit ha tirado 5 no 70 kilos más en banca que John Hack son muchos kilos obviamente la banca de Kirit y Sarchef es una locura y bueno ya lo sabéis es un levantador muy muy top como digo aparte es coleguita o es amigo de Manichef al fin y al cabo se llevan todos obviamente esta gente está un poco ya más ahora afuera está bastante out aunque Kirit y Sarchef creo que no es muy muy mayor no sé si tendrá más de 30 pero también o sea podría seguir compitiendo sin ningún problema de hecho Daniel Bell tiene 34 y está ahí al pie del cañón y bueno es un levantador muy muy top como digo destaca por la banca pero más allá de la banca como hemos visto tiene una buena sentadilla y un muy buen peso muerto por 400 kilos en peso muerto en competición mixto es una pasada recordad por quien no lo sepa en la competición Thor Johnson hizo 4-10 en competición agarre mixto y luego tiro los 500 no implica que Kirit y Sarchef esté para tirar 4-90 pero bueno que para que veáis un poco el ejemplo y veáis las características así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes un saludo y nos vemos en los siguientes y nos vemos en los siguientes